Venga a la celebración anual número 37 del Día de los Muertos el jueves 1 de noviembre y viernes 2 de noviembre de 6 a 9 pm en el Museo Jordan Schnitzer localizado en la Universidad de Oregon, con música en vivo de Grupo Purembre de Michoacán, México. Además, Ernesto Guevara de Guanajuato, México dirigirá actividades de arte en el estudio del museo, con una exhibición de pinturas de artistas de Guanajuato, México. La ofrenda de Diego Rivera presenta la celebración anual mexicana del Día de los Muertos y el perro aullando a la luna de Tamayo con su expresión de necesidad y desesperación, angustia y furor. La celebración del Día de los Muertos, copatrocinada por la Escuela Oak Hill en asociación con el Museo de Arte Jordan Schnitzer, Movimiento Estudiantil Chicanos de Aztlán, Adelante Sí, Latinx Strategies Group, Oficina de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Oregon, Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias. Gracias por ver el video.